Es importante también comunicar lo siguiente, ¿no? Porque mañana, para mañana, primero de noviembre, el Ministerio de Trabajo dispuso tolerancia laboral desde el 12 del mediodía por la festividad de todos andos. Así que, por favor, a las personas que nos están viendo y escuchando, hay que tomar en cuenta este comunicado importante. Vamos a tener muchas actividades como el armado de mesas y es por eso que el Ministerio de Trabajo está disponiendo esta tolerancia laboral a partir del mediodía. Y bueno, de esta misma forma, también la resolución determina la suspensión de actividades laborales durante el feriado nacional, el sábado 2 de noviembre, en todo el territorio boliviano. En el caso de la tolerancia para el día viernes, el cumplimiento es de manera obligatoria y en el ámbito público es negociable también en el ámbito privado. ¡Gracias!